Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo Yunaici Y sean venidos a Corazones Gemelos Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando al homenaje que le hicieron al perrito rescatista Proteo Que fue enviado por México a cumplir su misión en Turquía, donde falleció Y ya sus restos llegaron a tierras mexicanas Nosotros siempre estuvimos al tanto de las noticias acerca de esos héroes caninos Y de verdad que nos dio una tristeza grandísima cuando nos enteramos del fallecimiento de este perrito Que según las declaraciones y las noticias fueron por el largo viaje hacia Turquía También por las bajas temperaturas que había en Turquía, que está haciendo un frío tremendo Y por la edad avanzada que tenía este perrito que era como 9 años Como alrededor de 9 años Hay que reconocer la labor tan grande que hizo este perrito en Turquía Quien logró encontrar una persona con vida y se trataba de un niño Así como el rescate de 15 cuerpos fallecidos Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita De notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos Bueno, nos vamos con Emanuel Morales hasta el aeropuerto internacional 1 a 20 aterrizó la misión de rescate que llevaba a los 93 militares, los 37 de la Secretaría de Marina y también de la Cancillería En estos momentos está hablando el manejador de Proteo, dígándole unas palabras a su canino amigo Vamos a escucharlo, ¿qué te parece? Conocimos la tragedia y la angustia De la gente, ante ella pudimos Devolver la esperanza en cada rescate que logramos En tu partida Me doy cuenta de lo valioso que fuiste Y del vacío tan grande que dejaste La ausencia en las áreas de avistamiento Serán menos que las áreas Participación en las misiones nacionales e internacionales Patentizaron tu fiel desempeño con disciplina y fortaleza Haciéndonos uno en el cumplimiento de nuestra labor Los que tuvimos la dicha de conocerte Te consideramos como un compañero de armas Se apagaron tus ladridos Ya no los escucharé más Se acabaron los juegos El adiestramiento terminó Siento tu partida Querido amigo Y ver solo esa correa Me traerá recuerdos inolvidables Ahora corre Diviértete Y protege a quienes están en el más allá Cumple tus nuevas misiones Demuestra el gran perro que fuiste Adiós amigo Nos volveremos a encontrar Pasión cumplida Campeón Mis corazones monstruos No enteramos de la noticia No dio un dolor tremendo Porque independientemente De la heroica labor que estaba realizando Este perrito en Turquía Que simplemente forman parte de tu vida De tu familia Lo sientes como uno más A veces hasta se le olvida a uno Que es un animal Porque el vínculo es tan grande Tan bonito Que a veces es duro y difícil Aceptar una pérdida de este tipo Y sabiendo que estaba haciendo Una labor tremenda Y le quedaba mucho Porque ofrecer al mundo Muchas vidas aún por salvar Y es triste perder a seres vivos De esta manera A mí me partía el alma El homenaje que él le hacía A su perrito Porque parece que él era El que lo El entrenador El entrenador Y es súper triste Porque también La forma en que él lo decía Se notaba el dolor que tiene Casi lloraba Y las palabras que le dijo Súper bonitas Que era salvar vidas Y él lo hizo súper bien Con estas emotivas palabras Bueno pues el manejador de proteo Acaba de despedir a su fiel amigo Y bueno pues comentar que De proteo pues participó En la búsqueda y rescate En tres misiones internacionales En países como Guatemala Ecuador Turquía Donde pues rescató A aproximadamente 22 personas con vida Y 37 cuerpos En toda su trayectoria Acabo de destacar que Tan solo en Turquía Bueno pues el perrito proteo Rescató a dos personas Con vida Y dos cuerpos Pues el primer día de actividades Que fue el 9 de febrero De 2023 Y pues lamentablemente Hasta su deceso Al día siguiente El día 10 de febrero A las 16.45 Por lo pronto pues está Desarrollando la ceremonia Aquí en la base aérea militar En honor de proteo Pero también reconociendo A las fuerzas armadas Que participaron en el rescate Y el apoyo humanitario A los hermanos de Turquía y de Siria Que pues fueron devastados Por estos terremotos Por lo pronto reporte que les tengo Estamos pendientes Gracias Emanuel Por esta información Y pues sí Un sentido homenaje A la muerte de proteo Y también un reconocimiento A todos los elementos De la Secretaría De la Defensa Nacional Que estuvieron ahí En las labores de rescate En Turquía Escuchemos En las labores de rescate Una escuadra integrada Por cuatro binomios canópilos Mis oraciones Me llenan el alma De verdad Que por lo menos Estás recibiendo El homenaje Que merece Por tres misiones internacionalistas Y con un total De personas rescatadas Alrededor de 22 O sea De que no estamos hablando Señores De cualquier persona Es un perro héroe También los perritos Que lo acompañaban Estaban como que Saltados Y también reconocer Ojo Todo el homenaje Al resto de De la misión internacionalista Que fue hacia Turquía A salvar vidas Nuestro reconocimiento Sincero Por la labor que realizaron Nuestra condolencia Al entrenador Porque nosotros Tenemos también Un perrito Y sabemos lo que es Ese dolor Conociente por ellos Cuando se enferma Cuando le pasa algo Así que nuestras condolencias Hacia el entrenador Y hacia todo Lo que es La Brigada Militar de México Mis corazones Compartimos nuestro dolor Con todo el pueblo mexicano Pero también el orgullo Del regreso De toda esta Brigada Internacionalista mexicana Que prestó Tanto ayuda A Turquía Y que ha salvado A tantas vidas Bueno En nuestros ganas No les pedimos Que no se olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla No se olviden Muy importante Compartir este video Por todas sus redes sociales Para así llegar A más personas Comenten aquí abajito Cualquier información Como le están brindando Homenaje En su pueblo Que siempre los leemos Ahora sin más Nos vemos en el próximo video Chao Chau